Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en vuestro canal ADN Rosonero para un nuevo vídeo de noticias AC Milan. Ok chicos y como siempre les vengo diciendo no se olviden suscribir al canal, dejar su like, dejar su like, activar la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones referentes al mundo Milan desde aquí obviamente desde ADN Rosonero. Y obviamente también para las personas que deseen contribuir con el canal pueden volverse miembros premium del canal, se pueden suscribir con suscriptores premium. Y bueno chicos comencemos con las noticias del día de hoy. Pues según medios de comunicación ayer se había dado a la luz una entrevista de Jerry Cardinale para el medio GQ Italia donde este señor Jerry Cardinale, propietario de AC Milan, habría confesado que se siente cansado y estresado desde que es propietario del Milan, que es un estrés que no habría tenido nunca antes, que es un estrés muy alto, que se siente cansado con todas las negociaciones que está haciendo, con la contabilidad y etcétera, etcétera del Milan. Es algo que antes no habría sentido y ya muchas personas en las redes sociales han comenzado a decir que si este señor se siente cansado, que por qué no mejor vende el Milan, ¿no? Y es algo que quisiéramos todo, ¿no? Sobre todo sabiendo que esta propiedad no es una propiedad que vaya a invertir tanto. Si lo llega a hacer es porque va a vender alguna figura top, top, ¿no? Y seguramente reinvertirá ese dinero agregándole algo más como se lo hizo el año pasado con la venta de Sandro Tonali. Ahora si llega a suceder que este señor no vende el Milan y se queda esta temporada y llega a gastar más de lo que tenemos en mente, que no sea más de 30, 40 millones, pues nos callará la boca a la mayor parte de personas, ¿no? Y bueno, chicos, como les estaba comentando, este señor habría dicho que se siente estresado y por qué no? Esperemos que si de verdad se siente tan estresado y piensa que el Milan es algo cansado, que o sea, es normal, ¿no? Porque es una propiedad y en esto se maneja tanto dinero, ¿no? Son tantas las cosas que se manejan no teniendo una propiedad como la semilla, una propiedad tan importante como lo es la semilla, ¿no? Vamos a ver si al final termina vendiendo. Como muchos sabrán, Jerry Cardinal estaría tratando de conseguir otra persona, otra propiedad que pueda participar con una minoría del club, ¿no? Para poder sobre todo pagar los 600 millones que este señor todavía le debe a Elliot y no los ha pagado. En ese caso se rumorea que las dos propiedades que estarían interesadas en comprar las semillas sería el fondo PIF y también Invescorp, que son dos propiedades de árabe solita, ¿no? De Emiratos Árabes, ¿no? Entonces habrá que ver si a la fin, este, Jerry Cardinal termina vendiendo en lo cual ahora mismo es algo también tan complicado ya que estamos muy cerca de prácticamente finalizar el acuerdo con San Donato para comenzar la construcción del nuevo estadio de la semilla en lo cual muy probablemente podría pasar, o sea, la primera piedra se podría poner ya desde el próximo año, ¿no? Y bueno, chicos, aparte de Jerry Cardinal, también Dagos Pia habría dicho, este, habría revelado que Pablo Scaroni y Furlani estarían a nada también de salir del club. Ellos estarían hasta final de esta temporada y luego serían sustituidos. Como todos ustedes sabrán, estas dos personas prácticamente no eran de Redbird, sino que eran de Elliot, ¿no? Y como Jerry Cardinal va a tratar de pagar los 600 millones de euros que todavía le queda a Elliot, muy probablemente luego de eso Elliot ya no tenga nada que ver con el la semilla, ¿no, chicos? Y bueno, chicos, sigamos con las noticias del día de hoy y como el día de ayer yo les había comentado que Marco Pellegrini estaría en nada de abandonar el club y salir en préstamo a la Serenitana o Verona o la Sampdoria, pues este traspaso se habría caído porque la FIFA no habría aprobado el traspaso de Marco Pellegrino ya que el jugador habría jugado en el arco de un año, o sea, en el arco de la temporada ya en dos clubes y no podría jugar en un tercero, lo cual obviamente es el Platense, que es el club de donde viene Marco Pellegrino y el hace mila, ¿no? Así que se ha caído este traspaso y muy probablemente, o sea, no es que muy probablemente, el jugador en pocas palabras se va a quedar en el mila, ¿no? Este, y bueno chicos, también para comentarles que estamos a nada del cierre del calcio mercado, lo cual ya sería el día de mañana 1 de febrero, se cierra oficialmente el calcio mercado invernal y de momento el mila, lo único que ha sabido hacer es traer de vuelta a Mateo Gavia, que ese no se puede considerar un fichaje porque ya es un jugador del club y comprar a Filippo Terrachano, lo cual no es que haya tenido tantos minutos, aparte del partido de Copa Italia y esos últimos minutos que tuvo este este fin de semana donde a la final terminamos empatando, ¿no? O sea, por culpa prácticamente de él, por la falta que cometió en el área de, en nuestro, en nuestra área de penal, o sea, en nuestra área pequeña, ahora no me vienen bien las palabras, este, en español, ¿no? Pero en el área de rigore, así se dice en italiano, en el área de rigore, habría cometido esa falta y a la final no es que fue, que entró bien, ¿no? Pero bueno, este, estas son las únicas dos, únicas dos incorporaciones que ha hecho la Semillan en este mercado de invierno ¿no? Y habrá que ver si el día de mañana, las últimas horas, pueda, este, ir a la ofensiva, tratar de fichar otro jugador, ya que se sabe que el Milan estaría en busca de un, de un defensor más, ¿no? Lo cual podría ser Chalubat de, de Chelsea, pero es una atractiva que igualmente estaría complicada, menos que el jugador empuje a salir de ese club en las últimas horas, ¿no? Eh, lastimosamente estamos acostumbrados a que el mercado de invierno en el enlace Milan no sirve casi para nada. En los últimos dos años, las dos incorporaciones que se trajeron, eh, dos años, dos años atrás fue el Assetich, no sirvió para nada, no se sabe ni siquiera dónde está en este momento, o al menos yo, en lo personal no lo sé, y el año pasado se trajo a Devis Vázquez, que también fue una incorporación inútil, que no sirvió para nada, este, simplemente se ocupó una casilla de extra comunitario y este portero colombiano ahora mismo está en préstamo, ¿no? Pero no, no da esa, ¿cómo es, cómo se dice? No da esa sensación de que este arquero vaya a quedarse en el Milan o que vaya a ser un top, ¿no? Y nada, chicos, estas son las noticias por el día de hoy, nos estamos viendo en un próximo video de Noticias hace Milan, así que chicos, como siempre, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita para que puedan estar pendientes de todas las notificaciones, si quieren, vuélvanse en premium del canal, nos vemos en un próximo video, bye bye.